Buenas a todos chicos y chicas bienvenidos al canal de futbolmania tv hoy tenemos un vídeo de review de futbol sala para analizar y contar todas las características técnicas de un modelo de gama alta de la mano de adidas estamos hablando de las adidas 19.1 si queréis saber todos estos detalles seguid con nosotros vamos allá para empezar vamos a repasar cuál es el diseño de esta zapatilla de futbol sala estas adidas copa 19.1 pertenecen a la colección de adidas mutator que la marca alemana ha sacado para principios de este año 2020 si la comparamos con su hermana de futbol 11 vemos que pasa de combinar los colores negro y rojo a tener una parte superior en completo color rojo con los únicos detalles de las tres bandas de adidas en color blanco si nos fijamos en la zona de la suela aquí sí encontramos el detalle de la típica suela de caramelo muy clásica en el futbol sala con los detalles en las zonas de pivotaje en color rojo y el logo de adidas en color negro ahora sí vamos a empezar a repasar cuáles son las características técnicas y tecnologías que adidas ha implementado en esta zapatilla de futbol sala como bien sabéis las punto 1 son gamas altas y así queda reflejado en todos los detalles y características técnicas de este modelo si empezamos con la parte superior vemos que aquí adidas ha utilizado exactamente el mismo material desde la porción media hacia la posterior que en el modelo que encontramos de futbol 11 encontramos un material de primit que ocupa gran parte de toda esta parte superior desde la zona exterior hacia gran parte también de la zona interior este material de primit nos va a ofrecer un excelente ajuste en toda esta zona si pasamos a hablar del material de la parte delantera vemos que mediante un termosellado se combina este material textil que hemos mencionado anteriormente con un material de piel natural esta piel natural no es una piel natural clásica sino que vemos que es un material de piel volteada o notebook en este modelo lo que sí que echó en falta son los refuerzos si nos fijamos vemos que no incorpora ningún tipo de costura ni refuerzo de material plástico en esta zona al igual que la zona interior que es una de las zonas que más desgaste sufren en el futbol sala adidas tampoco ha añadido ninguna parte extra la lazada vemos que está ubicada en la zona central de la zapatilla y además vemos que en los orificios se le ha añadido un refuerzo para que este material de primit de toda la parte superior no se desgarre una vez nos ajustamos este cordaje si seguimos con la zona de la lengüeta aquí al igual que su hermana de futbol 11 encontramos una lengüeta parcial como veis en la zona exterior está directamente unida al cuerpo de la zapatilla pero si nos fijamos en toda la zona interna vemos que sí que se separa de este cuerpo como unión del resto de la zapatilla encontramos este material elástico decir que esta zapatilla a lo mejor las primeras veces o usos nos va a costar un poquito de poner es por esto que adidas ha añadido también un tirador en toda la zona posterior en la zona de la media suela que podemos decir que es de un perfil medio alto encontramos la tecnología bounce que es una tecnología que se trata de una espuma reactiva que nos va a ayudar a amortiguar todos los impactos y cada pisada en el futbol sala siguiendo con toda la zona de la suela encontramos exactamente el mismo patrón que encontramos en las adidas copa 19.3 en el takedown de este modelo encontramos un patronaje de líneas en zig zag que se combina con distintos puntos de pivotaje en la zona delantera y zona posterior del talón bueno chicos y chicas hasta aquí el vídeo de hoy donde os hemos presentado las nuevas adidas copa 19.1 en su versión de futbol sala como siempre si tienes cualquier duda cualquier pregunta la podéis dejar aquí abajo en los comentarios que os la vamos a responder también si os ha gustado el vídeo dejad un like y suscribiros a nuestro canal chicos y chicas nos vemos en la próxima adiós la zona central de la zapatilla para la práctica del que ocupa gran zona gran zona gran parte mucho más grande grande aquí o abajo aquí o abajo vale ya un material de primer que